De regreso en su revista de Sol a Sol, gracias por el favor de su atención. Bueno, y el tema que queremos compartir con ustedes esta mañana es sobre el suplemento nutricional para acelerar la cicatrización correcta de las heridas de cualquier índole. Así es, y es por ello que nos acompaña el doctor Oscar Cisnero, cirujano general, quien nos hablará sobre este medicamento, este suplemento nutricional Adintra, que es distribuido por Laboratorios Victus RH Médica S.A., que es el distribuidor exclusivo en nuestro país. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido a su revista de Sol a Sol. Muchas gracias, doctor. Importante poder compartir esta información sobre este suplemento nutricional Adintra. ¿Por qué es importante un suplemento proteico en el paciente posquirúrgico o con lesión aguda? Para que nos explique, doctor. Bienvenido. Básicamente cirugía, trauma, representan lesiones agudas. Las incisiones quirúrgicas son lesiones y los traumas como tales, pues también son lesiones agudas. Desde el momento en que se produce la lesión hay una inflamación y ocurre una reparación programada genéticamente, que es altamente demandante de proteínas y elementos minerales, elementos vitamínicos, que son cofactores sustanciales e indispensables para la correcta cicatrización y la formación de la proteína colágena, que es la que establece la cicatriz de la herida. A veces el estado nutricional del paciente es insuficiente para llevar a cabo una buena cicatrización y entonces genera una degradación de la proteína muscular, deteriorando al paciente. Y entonces ahí cuando suplementos como Adintra, que son completos en cuanto a los aminoácidos para fabricar esa proteína y los cofactores enzimáticos para llevar a la formación de una correcta cicatriz, son útiles. Es decir, es por ello entonces que la elección de Adintra es de mucha utilidad en la práctica de los cirujanos. Sí, bueno, a lo largo de la historia hemos dado de todo en la cirugía, desde pollo licuado en forma de colado hasta mezclas muy esotéricas y que sin embargo nunca habíamos dispuesto en el mercado un balance perfecto en la cantidad proteica y en el aporte, por ejemplo, de vitamina C, que es el factor indispensable para la síntesis de la colágena. Y en eso Adintra viene a llenar un enorme vacío y a facilitar por su forma modular, su fácil preparación, el éxito que se logra con la cicatrización. Y se ha probado en casos sumamente graves con excelentes resultados. Bueno, y ustedes están viendo, ¿verdad?, el sobrecito de Adintra mientras estamos conversando en estos momentos con el doctor Oscar Cisnero. ¿Cuál es la acción de los aminoácidos, para que nos explique, doctor, los antioxidantes y proteínas también que contiene Adintra? Vea, una vez que hay una lesión, una herida, evidentemente hay una disrupción del tejido y este tiene que unirse con una especie de cemento, que es el componente de la cicatriz, que es la colágena. La colágena es una proteína y tiene que extraerse de los nutrientes, de los nutrientes proteicos. Pero si el paciente está en fase aguda y no los puede tomar, Adintra proporciona los elementos modulares aminoácidos que tienen que ser ensamblados para generar colágena y ser colocados en la herida. Ese es un proceso que realizan unas células de nuestro cuerpo llamadas fibroblastos, pero el insumo para que ellos fabriquen cicatriz es el aminoácido y los cofactores de la reacción química van incluidos en la fórmula de Adintra. ¿En qué tipo de heridas recomienda Adintra, doctor? En principio, Adintra es para cualquier índole de herida. Hablamos de quemaduras graves, hablamos de pacientes con úlcera. Estamos viendo también en pantalla. Ahí tenemos una úlcera varicosa en pantalla, grande, que se está cicatrizando en la medida en que se logra introducir Adintra en el manejo nutricional del paciente. Hoy por hoy, el manejo quirúrgico de las lesiones tiene que tener un componente nutricional modular para poder ser eficiente. ¿Y las edades de los pacientes, doctor? Variables. Todos estamos sujetos a lesiones. Desde pacientes crónicos que ya tienen déficits nutricionales previos y que tal vez necesitan algún otro tipo de ajuste. Pero todos se benefician del uso de un complemento de aminoácidos y oligoelementos útiles como Adintra. ¿Cómo es la disolución? O sea, ¿cuántos sobres al día se recomienda de Adintra para un paciente? De uno a dos sobres al día. En mi experiencia personal, siempre he usado un sobre al día asociado a otras fuentes energéticas en el paciente. Y ha sido suficiente para sostener anastomosis crítica, uniones de intestino sumamente críticas que pueden generar una abertura que puede ser fatal para un paciente. Por ejemplo, por efecto de peritonitis. Pero en el caso de Adintra, uno logra tener un aporte nutricional óptimo y favorece notablemente la cicatrización. Dentro de su experiencia, me gustaría que nos comentara, doctor, cómo ha sido la utilización en los pacientes que han recurrido a la Adintra. Bueno, favorable. Lo que hemos visto es que contar con un producto que aporta los aminoácidos esenciales necesarios y que son los que son retomados para la síntesis de la colágena que están acá. Y los oligoelementos para que se coordinen y se ejecuten las reacciones químicas para producir esa colágena son suficientes en Adintra. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que nuestros pacientes se recuperan más temprano, tienen menos hilo, es decir, menos intestino paralítico al momento de ser operados y sometidos a una sutura intestinal. Y forman la cicatriz más eficiente. Tenemos menos riesgo de apertura de las uniones que nosotros creamos al momento de tratar una enfermedad con cirugía. Y eso ha hecho que para mí en particular, Adintra, sea una opción de primera instancia al momento de tener una unión intestinal crítica o una herida que se nos abre. Porque en el externo también se nos puede abrir una herida y la de licencia de herida tiene como indicación el aporte nutricional de una proteína que la va a favorecer a cicatrizar. Como usted decía, ¿verdad? Es para acelerar esa correcta cicatrización de las heridas de cualquier índole. En el caso de las mujeres, o sea, cuando se les hace un cesáreo y se les practica un cesáreo, doctora, incluso puede tomarlo antes o... Puede tomarlo antes para rellenar los depósitos de proteínas y que son el elemento principal de la nutrición. Y sus olivoelementos, tener la cantidad de vitaminas y minerales, vitamina C, vitamina A, vitamina E, selenio que están aquí en la fórmula. Y poder favorecer una cicatriz de cesárea más óptima. A ver, con esto, y lo tengo que decir en términos médicos, no es que no pueda haber una cesárea buena con una cicatrización buena sin avintra. Pero obviamente es un plus que favorece una correcta cicatrización de herida. ¿Y el tiempo de tomarlo, doctor, más o menos? Bueno, en el caso que me preguntaba, del paciente que va a ser sometido a una cirugía, en lo particular una cesárea. Cualquier paciente debe empezar a tomar y repletar unos 5 días a 7 días previos y continuar hasta que logre tener una capacidad de ingesta adecuada de nutrientes por sí mismo, por boca. Pero si el paciente no puede consumir ni los volúmenes ni los nutrientes suficientes, necesita un suplemento. Perfecto. Entonces, bueno, queremos recomendarles esta mañana, ustedes que nos están viendo, también les mencionábamos que Laboratorio Victus, entonces, es el distribuidor exclusivo. Es el productor de Avintra, distribuido acá por RH Médica. Perfecto. Entonces, para ustedes también tomar nota y de esta manera poder obtener Avintra, que lo estamos mostrando en estos momentos, ustedes, pues, agradecerles. Doctor, muchísimas gracias. Entonces, a ustedes le pueden contactar también. Aquí tenemos el nombre de la clínica también. Sí, clínica Policlínica 27 de Mayo, de Estatua de Montoya, una cuadra leste. Perfecto. ¿Qué está apareciendo en estos momentos? Con el número de teléfono en pantalla. Agradeciéndole, muchísimas gracias, doctor Oscar Cisner. Ustedes pueden dar seguimiento también a esta información a través de Laboratorio Victus también y RH Médica S.A. también, que distribuye aquí en Nicaragua. Agradeciéndole, doctor, ese favor. Y a ustedes también. No se retiren porque tenemos más al volver en nuestra revista de Sol a Sol. Ya regresamos. Gracias.